15 años de sufrimiento y dolor por la que ningún ser humano debería pasar en una cama de plástico improvisada reposa el adolorido cuerpo de un hombre a quien la vida no lo ha tratado bien en la colonia pacto andino tenemos el caso de un señor llamado francisco conocido como chico por los habitantes de este sector su vivir no ha sido placentero pues fue abandonado por su familia todas las mañanas a las 7 y media de la mañana estamos aquí 34 personas lo bañamos a él le cambiamos ropa limpiamos el área donde él está por lo general se mantiene en un área por aquí cerca lo que hacemos nosotros es moverlo para acá y así hacemos una limpieza del lugar y una empresa con él para que él esté aseado sumado a su desdicha inescrupulosos abusaron sexualmente de él convirtiendo esta historia aún más lamentable como a las dos de la madrugada fue como un sábado él gritaba y los vecinos alrededor decían que tal vez están o tal vez está gritando por algo por el dolor que tenía de sus pies pero no era porque lo estaban violando realmente lo chinearon y se vinieron a la parte de atrás donde él duerme y le violaron y le quitaron lo que es su ropa chico fue víctima de un accidente de tránsito por una camioneta cuyo conductor no se responsabilizó por las lesiones que provocó en este hombre este y necesitamos que se presente lo que este en los médicos que corresponden para que lo puedan ver porque nosotros no le podemos dar un medicamento no lo podemos automedicar ese pusea y se come su veces entonces necesitamos que se hagan presente en un punto intermedio el ser humano llega a necesitar hasta de las piedras ahora chico está necesitando de esa ayuda humanitaria que venga desde el fondo del corazón de aquel quien quiera brindar una mano amiga a este hombre con imágenes de francisco espinoza para crónica tn 8 gelly cruz castillo